Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos televidentes? Ustedes son la razón de llevar todas las semanas una mano por bate hasta su pantalla. Reconocemos que ustedes nos motivan todos los días a ser mejores en el trabajo que se hace, buscando historias que nos inspiran para ser mejores seres humanos. Como guatemaltecos nos sentimos orgullosos de ser chapines, pero sobre todo de hacer cosas diferentes por nuestra gente. Hoy tendremos una historia particular iniciando este programa, hablando de una mujer ejemplar que no deja de ser guatemalteca y por eso la hemos incluido en nuestra programación de hoy. Sean todos ustedes bienvenidos a Comodense y acompáñenme en el programa de este fin de semana. Comodense y acompáñenme en el programa de este programa. María Andrés Estarac es ingeniera electrónica, tiene una maestría en robótica y actualmente se sigue preparando, buscando obtener un doctorado en robótica en la Universidad Politécnica de Madrid, España, enfocada a la rehabilitación. Su trabajo es innovador, buscando ayudar a pacientes que han sufrido lesiones en sus extremidades superiores. Uno de sus proyectos actuales es la creación de un exoesqueleto de rehabilitación de hombro que ayude a muchos pacientes. Su sueño es aportar en los avances médicos, buscando facilitar el trabajo de los fisioterapeutas. Es una mujer de mucho empuje, curiosa, su extraordinario trabajo le ha llevado a obtener diversos reconocimientos, no solo en Guatemala, sino en el extranjero. Además, ocupa parte de su tiempo para motivar a jóvenes guatemaltecos para que luchen por sus sueños, inculcándoles que todas las metas y sueños se pueden alcanzar, no importando el tiempo ni las circunstancias. Por su lucha y su amor por nuestro país, María Andrés de Estarac forma parte del selecto grupo de guatemaltecos ejemplares. Hoy decidimos darle a conocer a nuestra audiencia la historia de esta guatemalteca ejemplar que dedica su tiempo y conocimientos a dar aportes a la ciencia y la tecnología, tratando de facilitar el trabajo de los fisioterapeutas, no solo en Guatemala, sino en el mundo. Así que me encanta la idea de que la tecnología hoy en día nos permita ir hasta donde se encuentra María Andrés de Estarac, allá en Madrid, España, en donde actualmente está residiendo y también está estudiando, porque sabemos que está buscando también un doctorado en la Universidad Politécnica de España, siempre relacionado con la robótica. ¿Cómo estás, María Andrés? Qué honor tenerte aquí en Una Mano por Guate. Cuéntanos un poquito qué fue lo que te inclinó a estudiar robótica. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto poder estar con ustedes. Y bueno, respondiendo a la pregunta, lo que me motivó a buscar seguir adelante con el tema de la robótica, que es un tema que sabemos que en Guatemala es muy nuevo y todavía no hay una especialización en esa área, pues fue precisamente el caso de un guatemalteco con el que tuve el gran privilegio de trabajar cuando todavía hacía proyectos de investigación en Guatemala, en la Universidad del Valle, que fue donde estudié y posteriormente trabajé como investigadora. Este muchacho guatemalteco había sufrido una amputación de brazo cuando era muy niño y siempre ha usado garfios. Entonces, desarrollamos una prótesis electrónica para él y creo que nunca, de verdad nunca, podré olvidar esa sonrisa que nos brindó, esa alegría que había en su cara tras probar la prótesis y darse cuenta la diferencia que iba a tener en su calidad de vida. Una prótesis de este tipo le permite comer, coger diferentes objetos, sostenerlos con la mano, mientras que el garfio le limita muchísimo la capacidad de movimientos que tiene. Entonces, decidí que eso era lo que yo quería hacer el resto de mi vida, ayudar no solamente a los pacientes a mejorar su calidad de vida, sino también a los propios médicos y fisioterapeutas a hacer un poquito más fácil su trabajo. Así es. María André, es que no es nada sencillo el tema de la rehabilitación. Esto lleva un tiempo y con cada paciente es totalmente diferente, cada caso en particular y tiene mucho que ver la motivación espiritual y también la energía que reciba este paciente, sin lugar a duda. Hablemos un poco, María André, sobre esa historia que es lo que te lleva a tomar la decisión de enfocarte en la robótica, pero en el tema de rehabilitación, que esto es lo que me encanta y por eso te incluimos en el programa de Una Mano por Bate, porque definitivamente esta es una manera de decir presente ante dificultades que muchos seres humanos atraviesan. ¿Cuáles son tus planes a corto, mediano y largo plazo, María André? Bueno, a corto plazo ahora estoy trabajando con niños que nacen con una enfermedad incurable que les impide caminar, ¿no? Entonces hemos creado un exoesqueleto de rehabilitación para ellos que les permite no solamente ponerse de pie, sino también caminar. Y mientras ellos están de pie, mientras están caminando, pues hacen una rehabilitación mucho más efectiva que, digamos, lo que hace es motivarlos a mover más sus brazos, su cuello, a fortalecer los músculos de la espalda y la verdad que es maravilloso. Entonces, el plan que teníamos era llevarlo al mercado, lo hemos conseguido hace muy poquito tiempo y ahora, pues, el plan a corto plazo es, evidentemente, venderlo, llevarlo a la mayor cantidad posible de centros de rehabilitación y hospitales, primero en España, que es donde, digamos, lo hemos desarrollado y donde vivo actualmente. Y yo tengo ya un el ojo puesto y todo el corazón puesto en intentar llevarlo a Guatemala. Evidentemente es algo que me gustaría. Los problemas con los que trabajamos, más bien las enfermedades que tratamos con este dispositivo, son globales. O sea, que en cualquier parte del mundo vamos a encontrar niños que tengan estas dificultades, ¿verdad? Pero claro, a mí como guatemalteca me da muchísima ilusión el poder llevar esta tecnología a mi país, que quede ahí para poder ayudar a niños y, obviamente, también a sus propias familias. En el mediano plazo, pues, yo creo que intentaremos llegar a muchos más países para que este dispositivo pueda ayudar a la mayor cantidad posible de niños y ya en el largo plazo nos estamos planteando comenzar un dispositivo de este tipo, pero para rehabilitar los brazos, porque también hemos visto que estos niños necesitan también no solamente fortalecer piernas, sino también los propios brazos. Es un trabajo exorbitante el que haces, María André. Qué orgullo ver tu nombre y tu nacionalidad entre los que están participando en el desarrollo de esta tecnología robótica y vas por más porque te sigues preparando. También se viene, presuntamente, me comenta la producción, estudios de doctorado en robótica siempre en España, ¿no? Bueno, ya la buena noticia es que ya he terminado esos estudios, que eso es, obviamente, un éxito tremendo, es una gran satisfacción, evidentemente. Y lo que ya estoy trabajando ahora, pues, se considera una investigación postdoctoral, o sea, que sigo trabajando en la misma línea de investigación. Y creo yo que quizás de las cosas que más me emocionan a mí es que la investigación que estamos haciendo no queda, digamos, como un prototipo de laboratorio que luego no llega, no se transfiera a la sociedad, sino que ya estamos intentando que la mayor cantidad posible de niños puedan utilizarlo. Y es porque hemos conseguido que el dispositivo pueda salir al mercado tras pasar por un riguroso sistema en donde hubo que certificarlo y demostrar que era completamente seguro, no solamente para los niños, sino que también para los propios fisioterapeutas. Felicitaciones, María André, en nombre de todo Guatemala, eres un orgullo para nuestro país, para nuestra gente y una enorme motivación para muchas mujeres que también quieren internarse en este fascinante mundo de la ciencia, la tecnología, la robótica, pero imagínate tú enfocados en el tema de la rehabilitación y de los exoesqueletos, que es lo que tú exactamente nos has comentado, estás desarrollando actualmente, y qué orgullo que hayas terminado ese doctorado y que sigas trabajando en lo que era un prototipo, estaba todo en planos, pero ahora tú lo quieres llevar a la producción para poder darlo a estos niños que lo necesitan, evidentemente. María André, ¿cuándo vienes a Guatemala? ¿Cuándo regresas a tu país? Bueno, yo espero que no tarde mucho tiempo en poder regresar, pero creo que también es entendible, ¿no? Creo que me pueden comprender. Cuando digo que ahora soy como una esponja que está absorbiendo absolutamente todo lo que puedo aprender aquí, tengo la gran suerte de trabajar con unos profesionales increíbles, gente que sabe muchísimo de este tema, y lo que intento es absorber todos esos conocimientos para luego poder regresar a mi país y transmitirlos a nuevas generaciones, pero también comenzar a crear este ecosistema que permita desarrollar cosas en nuestro propio país. Eso sería genial. Así que no puedo todavía contestar cuándo, pero créanme que es algo que quiero cumplir y espero que no demorar mucho en conseguirlo. Esperamos que sea pronto, María André, y que te podamos tener aquí, en ese momento, en una mano por guate, en el estudio, para conversar sobre todo lo que has alcanzado, sobre todo lo que has logrado, y poder dar este ejemplo tuyo a muchas niñas y niños guatemaltecos que están soñando y que desde muy pequeños comienzan a desarmar sus juguetes y a comprender cómo funcionan. Me imagino que te pasaba cuando eras niña, ¿no? Sí, totalmente. María André, cuéntanos ya para finalizar casi la entrevista, un mensaje que nos quisieras dar a toda la gente que te está viendo aquí en una mano por guate, a toda esa gente que desea cumplir sueños, pero que no sabe cómo comenzar, o no se ha aventurado porque tiene temor. ¿Qué les puedes decir tú? Bueno, yo les diría que temor siempre vamos a tener. Yo soy una persona que duda muchísimo de cada paso que he dado, pero yo creo que ese temor también nos hace ser fuertes, ¿no? Porque nos demuestra que tenemos debilidades, pero también fortalezas, ¿no? Entonces, yo les diría que se olviden del miedo y que se enfoquen más bien en conseguir esas metas, que para ello hay que trabajar día a día, hay que hacer un esfuerzo constante y hay que creer en uno mismo. Eso creo yo que es lo principal. Y cuando un problema o una meta se ve como muy lejana, yo creo que mi consejo sería un paso a la vez y un día a la vez. Eso para mí ha sido fundamental y espero que ese consejo les pueda servir. Yo realmente lo que hago es invitarlos a todos los que me están escuchando a que luchen mucho por sus sueños, que no permitan que nadie se los quite y sobre todo que al alcanzar una meta sigan con la siguiente, que se esfuercen y que luchen mucho por conseguirlos. Ustedes pueden. Gracias, María André. Qué hermoso mensaje. Un abrazo para ti hasta allá, hasta Madrid, España. Esperamos seguir teniendo más noticias tuyas a lo largo de todo este año y todo lo que se viene para ti, tu carrera. Y por supuesto, esperamos tenerte aquí. Como te decía, la invitación está abierta para que cuando regreses a Guatemala estés aquí en el programa de Una Mano por Guate. Que estés muy bien. Un besote. Gracias. Un fuerte abrazo. Te reitero, María André. Un abrazo. Muchas gracias. A ti, muchísimas gracias. Y bueno, amigo televidente, luego de esta entrevista no puedo dejar de sentirme orgullosa de ser guatemalteca y de ser mujer también. Y bueno, tenemos ahora, amigo televidente, otro tema enfocado en nuestro país. Hace algunas semanas se viralizó el tema de la contaminación producto de los desechos que arrastraron al río Zamalá, allá en San Cristóbal, Totón y Capán. Este fin de semana, reciente, el grupo cristiano Legendarios limpió en su totalidad este río, que es algo muy positivo para todos. Y hacen un llamado junto a otros vecinos para evitar tirar mucha más basura a este río que nace en la cabecera departamental de Totón y Capán, que definitivamente no es nada agradable para nuestro ecosistema. Vea. Traídos en su totalidad, toneladas de desechos que se encontraban estancados en la corriente del río Zamalá, en la comunidad de Xesuc, San Cristóbal, Totón y Capán. Actividad que contó con el apoyo de los legendarios de Totón y Capán, vecinos del lugar y maquinaria cedida por la Municipalidad de San Francisco al Alto. Juntos hemos decidido haber limpiado este lugar, que por mucho tiempo ha estado estancado, bastante desecho, que pues lamentablemente personas han depositado de forma incorrecta. Sin el apoyo de esta máquina, pues realmente no hubiéramos logrado haber terminado el trabajo y la limpieza de este lugar. También a los empleados municipales que hoy nos están acompañando. La directiva del paraje Chichorín también que respaldó, convocando a algunos vecinos del lugar también y nos estuvieron apoyando el día de hoy. Se recomienda a la población evitar este tipo de escenarios que dañan el medio ambiente. Como usted ve acá, mire toda la basura que viene desde la ciudad prócer de Totón y Capán y nos viene a acumular todo en esta área que nos está afectando por nuestro medio ambiente. Esta contaminación es lamentable. Que el ser humano no pueda tener esa higiene para cuidar nuestro planeta. A través de este medio hago un llamado a todos los totón y capenses. Entonces, que pongamos la mano en la conciencia lo que está pasando hoy. Si ven aquí toda esta contaminación. Un reporte de Leopoldo Vaz desde Totón y Capán. Gracias Leopoldo Vaz por darnos a conocer esta historia que tuvo ese desenlace muy agradable que fue la limpieza de uno de los ríos más importantes de Totón y Capán y sobre todo que es una inspiración para muchos más a seguirnos sumando a ser amigos de la naturaleza. Y bueno, hablando de la naturaleza de nuestro país, hablamos ahora del volcán Ipala que está ubicado entre el límite de los departamentos de Chiquimula y Jutiapa. Se puede ir incluso en vehículo o si prefiere pues llevar un poquito de actividad física o ir también caminando. La visita es impresionante, la vista no me lo puedo imaginar, amigo televidente, estar ahí, imagínese usted. Y bueno, es maravilloso. Un lugar más del cual aquí queremos sentirnos orgullosos y darle a conocer a todos ustedes y por supuesto decir que alegre es el guatemalteco. Conózcanlo. La laguna de Ipala se encuentra ubicada en el volcán del mismo nombre y se localiza en el municipio de Ipala del departamento de Chiquimula. Tiene una altitud de 1.650 metros sobre el nivel del mar y en su cumbre tiene un cráter con un diámetro de mil metros. A unos 150 metros por debajo del borde del cráter se extiende una laguna. Carro, caballo o a pie son libres de seleccionar el método para llegar y conocer esta belleza. Sí, así es, Carla. La verdad es que los guatemaltecos deben de venir en familia o en pareja por cuenta propia o en algún tour que pueden tomar con cualquier agencia. La laguna de Ipala está muy cerca, 170 kilómetros de la ciudad de Guatemala aproximadamente. Pueden ascenderlo en cuestión de una hora y 15 minutos. Hay varias paradas para tomar un poquito de aire e ir conviviendo con la naturaleza. Y sí, la recompensa al subir este volcán y laguna es esta belleza que vemos acá enfrente. Una laguna de profundidades de 16, 24 metros aproximadamente y pues con una biodiversidad interesantísima. El recurso hídrico de las lagunas es utilizado para el abastecimiento de agua para consumo humano en cuatro comunidades, todas pertenecientes al municipio de Agua Blanca, departamento de Jutiapa. Su extradición estimada es de 240 mil litros diarios, beneficiando aproximadamente a 1,500 habitantes. Sí, de hecho la laguna es una fuente hídrica bien importante para las poblaciones vecinas. De hecho al fondo escuchamos ahí el sonido de la bomba, que es lo que provee el agua para las comunidades. Y pues sí, aparte de eso, pues todo el ambiente natural del aire puro que se respira aquí en la zona. Uno de los espacios que llama la atención es la Cueva de la Leona, lugar en que hace muchos años los animales eran atrapados y no volvían a aparecer, porque la leona los devoraba. Además, existen teorías de la existencia de brujas que fueron aniquiladas por nuestros antepasados. El volcán y la laguna de Ipala son unas hermosas atracciones turísticas guatemaltecas que deben conocer. Ahora vamos a Tata Sirire, que justamente es un lugar ubicado en Jalapa. Se trata de un espacio natural que se especializa en el ecoturismo, que es lo que más me llama la atención. Y también se encarga de dar al turismo alguna información de aventura. Tenemos impresionantes imágenes. Es que Guatemala tiene lugares maravillosos, no solo lo que le mencionábamos anteriormente como el volcán de Ipala, sino también ahora viajamos hasta Jalapa. Vea. Hay una frase que menciona que una vez al año se debe visitar un lugar donde nunca han estado antes. Y Tata Sirire es justo ese territorio, lleno de paz, donde lo único que se escucha es el sonido de las aves, además de la cascada. 160 kilómetros es la distancia de la capital para este lugar mágico, del cual conoceremos un poco más. La palabra Tata Sirire se refiere a, bueno, está dividido en dos términos. Uno que es Tata, que es una persona mayor o importante, y Sirire, que era el nombre propio de este personaje. La palabra Tata Sirire está en una voz Xinka, que es el idioma que se hablaba aquí antiguamente, en esta parte de Jalapa. Recientemente se reinició el ingreso a turistas. Durante la pandemia se cerró una temporada. Tuvimos una temporada de como siete meses cerrado por acá. Y entonces, ya viendo las normas de restricciones, se empezó a mejorar el área para poder tener la adaptación sobre las personas y cómo se comportaba la pandemia para tener personas acá. ¿Cuántas personas pueden ingresar? Bueno, acá podrían ingresar 200 personas, porque acá el terreno son 22 hectáreas, entonces podríamos tener cuatro personas por tarea, por decirlo así. ¿Qué es lo más bonito del lugar para recomendarle a los guatemaltecos que vengan a conocer? Lo más bonito sería la naturaleza, en sí la naturaleza, porque acá básicamente todo es natural. Y decir, luego estarían las cascadas, luego pueden venir con la familia para poder disfrutar de un día, digamos alejado de todo, problema de la ciudad, para despejar la mente, pueden venir a cocinar acá. Senderismo, rapel, canopy, son algunas de las actividades que se pueden hacer en el lugar. ¿Alguna vez lo habías hecho? Nunca lo he hecho, pero creo que es una bonita experiencia para salir de la rutina, para vivir un poquito de adrenalina y disfrutar del bosque y pues bajar un poco y ahí qué tal nos va. Ahí les vamos a contar qué tal nos va. Freddy es el encargado de dirigir esta actividad de riesgo, pero si siguen las instrucciones no hay problema. Así logramos bajar a la cascada sin altercados y con mucha adrenalina. Creo que lo que más miedo me dio en algún punto fue la altura, porque volteé a ver para atrás y miraba un gran vacío, entonces me daba mucho miedo y también hay que tener mucha, de verdad que hay que tener mucho cuidado con la cuerda, porque si te da mucho te vas para adelante y te puedes lastimar, entonces sí es de tener cuidado, pero súper alegre. Claro, al momento que él decía para atrás tenía una lógica, porque al momento de no hacerse para atrás se iba totalmente conforme iba jalando esa cuerda, pero cuando uno no lo hacía es lo que dice, que se va uno para un lado, para otro y hasta se puede golpear, ¿te lastimaste? No me lastimé, pero al inicio sí tuve ahí un desliz, entonces sí bajé preocupada, pero ya a la mitad del camino agarré literalmente la onda y dije, bueno, vamos. También se puede contar con la compañía de Oso, este perro que se gana el cariño de los visitantes, además de sus cuidados. Las cascadas son en el río La Pilita, que se localiza la cascada de nombre Salto Altar de Tata Sirire, y en el río El Manzanal, que son cinco cascadas, uno Pocomando, Xinka, tres Velo, cuatro Blusa y cinco Cola. La Catarata, la novia de Tata Sirire, esta se integra por las últimas tres cascadas, Cola, Blusa y Velo. La tecnología se ha convertido en una manera de estar más cerca de los usuarios en las redes sociales, que cada vez conocen más a quién está detrás de una cámara, ya sea en un estudio de grabación o en su mismo hogar. Hablemos ahora en particular de este sujeto que hoy queremos también presentarle, que también es una manera de dar una mano por guate a través de su trabajo. Se trata de Isaac Pérez López, un guatemalteco originario de Uspantán, en Quiché, que da una mano por guate con su carisma y además con su gracia. Con el paso del tiempo y la producción de sus videos, se ha vuelto cada vez más viral en las redes sociales y recientemente fue reconocido por YouTube después de alcanzar los 100 mil suscriptores. Conózcanlo. Una mujer me dijera, hola amor, ahí me entrego. Hola amor. Ah, caray. Yo soy tu enamorada secreta. ¿Quién eres? Tu novia. ¿Qué voy a hacer de ti? Tú eres mi novio. Ay, no usted. Sí, quiero que seas mi novio. Mi naranja. Chiquito bebé. Golosa. Él es Isaac Pérez López y con su humor ha logrado conquistar más de 100 mil suscriptores en su canal de YouTube, que le ha permitido ganar una placa oficial por su popularidad. Y en inglés no sabemos sólo del uno, del one, two, three, four, five. vamos a ver que vamos a escuchar y miren hasta aquí aquí estoy gracias a Dios primero darles las gracias a Dios y después a ustedes que me han dado la oportunidad de cumplir uno de mis sueños gracias a ustedes y pues la verdad nunca pensaba tener uno de estos vean, se los voy a enseñar aquí dice mi nombre aquí por la cámara te ve al revés pero ahí está aquí atrás tiene los agujeros para colgar aquí atrás es metal pero tiene un forro para que vaya a la pared y ahí está gracias y hasta pronto actualmente ya cuenta con más de 200 mil suscriptores y sus videos llenos de simpatía y comedia hacen reír a cualquiera la quita hasta ahora he pensado dar el siguiente paso y mi momento ha llegado no me animaba a decírtelo pero te quieres casar conmigo no hombre así no y se ha pensado un poquito como vas a pedir matrimonio siempre piensa Frankie piensa piensa Rivers ya sé bueno aquí voy de nuevo un, dos, tres flaca ¿te animarías a casarte conmigo? es que comportate hombre piensa un poco aquí voy de nuevo aquí voy, aquí voy, aquí voy produce en facebook donde también suman más de 300 mil 500 mil y hasta más de 700 mil reproducciones no hombre no yo creo que así me va a rechazar pero la vez ¿cómo haces para conseguir perra? una forma de dar una mano por guate siguiendo sus sueños luchando por sus metas y lo mejor siendo orgulloso de ser guatemalteco cuando ves a alguien no te has preguntado ¿qué sucede en su cabeza? ¡Hala! ¿qué tal Cristiano? ¿cómo estás? ¿cómo te va? ¿ah? un niño un abrazo habla español porque no te entiendo vos ¿qué tal? ¿qué estás haciendo ahí? ¿cómo te va? vamos no, estamos aquí en concentración porque vamos a jugar mañana un partido importante ¿qué sí? estamos estamos aquí concentrados ah, está bueno para ganar mañana hay que echarle ganas va así ya se fue bueno, ya terminé de hablar con Cristiano ahora voy a hablar a Messi ahí está, ahí está Messi nada más te quería decir que el miércoles vamos a jugar con la consola ahí avisás a tus amigos yo me llamo Isaac nos vemos el miércoles fe saludos hola amigo ¿cómo estás? mi amigo Isaac nos ha invitado a jugar a la consola el miércoles espero que pueda moverme si yo no pudiera ir disfruta del partido ah y acuérdate de llevar algo para picar nos vemos ahí llegas no se te va a olvidar soy Isa y hablé con Ronaldo también estás soñando ahí llegas pues quizás tus cuates tus amigos ay fue chica ¿qué? estás soñando pues te sueño te vas a irme tranquilo y vos te sueño estás soñando sí aquí lata sé que no estaba hablando con Messi y Cristiano me lleva la chingada siempre pasa lo mismo siempre a mí me lleva la chingada increíble la creatividad de Isaac vale mencionar también que hemos estado tratando de identificarlo y de encontrarlo para tenerlo aquí en el programa una mano por bate puesto que es una manera de exorbitar de exotar a los chicos a que también se sigan incluyendo en el tema de las redes sociales que hoy en día es una manera muy amplia para poder hacer carrera así que un honor haberla acompañado le deseamos un fuerte un feliz fin de semana le mando un fuerte abrazo que la pase muy bien y por supuesto le espero la próxima semana cuando juntos demos una mano por volta la próxima semana la próxima semana la próxima semana Gracias por ver el video.